el domingo en la tarde fui a los coches de choque y estaban pintando el disco que a mi tanto me ponen fui a sacar cuatro fichas y me compre un abono y estuve oteando en la pista para encontrar con esto que le pasa ahora ya me ha dejado tirar el coche otra vez me cago vamos a ver esto también ahora que es hay batatorilito hay torito guapo tiene bocines y no va a desconto hay batatorilito hay torito guapo tiene bocines y no va a desconto y vamos a ver Catch me far away Venga, anda hijo, vaya culo tiene No vea como está la Carmen Una cosa es que te gane sin querer ganar Y otra cosa es que te deje con las ganas de amar Una cosa es que me beses casi sin querer Y otra cosa es que queramos devorarnos de placer ¿Para qué dejarnos el pastel para después si sobran ganas esta vez? Hay que ver la ropa en el suelo, no sienta tan bien De tanto amor la casa sin barrera hay que ver Bendito tu cuerpo, agua santa que en el río a mí me lleva Hazme el amor y espera la guerra Una cosa es que te mire y tú me quieras ver Y otra cosa es que te deje con las ganas de placer Que el cielo no sienta tan bien De tanto amor la casa sin barrera hay que ver Tú pones la piedra y yo vuelvo a caer De tanto amor la cama sin acera hay que ver Bendito tu cuerpo, agua santa que en el río a mí me lleva Hazme el amor y espera la guerra Hazme el amor y espera la guerra ¡Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestra locura! ¡Os queremos! ¡Suscríbete al canal!